La mañana de este lunes, así lucía el Banco de Sangre, solo don Cristian se mantenía haciendo su donación como la costumbra desde hace 30 años. La emergencia nacional generada por el COVID-19 ha impactado las donaciones y la semana anterior se registró la cancelación de al menos 30 empresas. Ante ello se hace un llamado y se trabaja de lunes a lunes. La sangre siempre se requiere, se requiere para cirugías, para personas que requieran para su tratamiento. Entonces, ¿qué es la indicación? Usted se siente sano, usted no ha estado en contactos, usted puede venir a donar. Nosotros en el Banco Nacional de Sangre manejamos los protocolos para mantener toda la parte séptica. En este periodo de alerta que tenemos, vamos a ampliar los horarios. Vamos a abrir los sábados de 8 a 5 de la tarde y los domingos de 9 a 5 de la tarde para que la gente venga acá y done vida. Porque la verdad, como te vuelvo a decir, la sangre no se puede producir, solo se puede donar. Para don Cristian Marín, la crisis no debe ser impedimento para quienes están sanos. Puedan hacer su contribución y en menos de una hora hacer su aporte, que podría salvar entre 3 a 4 vidas. Yo considero que es muy importante tomar en cuenta todo lo que nos dicen los especialistas en salud. Cuando uno tiene una vida tranquila, una vida sana y está acoplado a estas recomendaciones que están dando, no tiene uno por qué temer no venir a dar este recurso aquí al Banco de Sangre o a los diferentes hospitales donde se hacen las extracciones de este recurso. Recuerde, si presenta algún cuadro gripal, no asista a donar. Mujeres en periodo de lactancia y personas que se hayan realizado tatuajes durante el último año también deben esperar para poder llegar hasta el Banco Nacional de Sangre.